¿Petro vio un paso en falso con Argentina? A las listas avistan posibles represalias diplomáticas de Javier Milay contra Colombia. La Cancillería colombiana ordenó expulsar a los diplomáticos en el país suramericano, luego de que el presidente asegurara que Gustavo Petro es un asesino terrorista. Las consecuencias de los continuos insultos del presidente argentino Javier Milay al primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ya se dejan ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió ordenar la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en el territorio nacional, luego de que el jefe de Estado gaucho tildara a Petro de ser un asesino terrorista en una entrevista con el periodista Andrés Openfeiler. Cero y van tres. Es claro que cada vez que le preguntan a Javier Milay por Gustavo Petro, responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores, el presidente colombiano ha preferido restar importancia a esas ofensas. Las palabras de Milay hablan más de él que de Petro. Hoy el gobierno colombiano está explorando todas las medidas. Pronto se anunciarán decisiones, anunció el embajador de Colombia a la Argentina, Camilo Romero, en X, antes Twitter, anticipando la expulsión de los diplomáticos. El panorama parece evidenciar un ambiente diplomático tenso entre ambos países, que se vendría gestando desde hace un par de meses, cuando Milay aseguró que el primer mandatario colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia, en medio de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Dianiot. Así las cosas, la decisión tomada por la Cancillería teca en el Quintero, el cuestionamiento de si existe en este momento una crisis diplomática entre Argentina y Colombia. Por eso, un pobo de Colombia consultó con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Faberiana, Manuel Camilo González, para identificar cuál es el panorama actual de las relaciones entre ambos países. Desde su perspectiva, Petro se saltó el debido proceso y tomó una decisión adelantada que refleja que existe un desagrado entre las naciones. Lo que debió hacer fue, primero, llamar a consultas al embajador, y la idea de la expulsión del embajador debería ser procedente, detalló Lisper. Esta misma postura la comparte el analista político e internacionalista Jorge Munevar, que aseguró a Infobae Colombia que no fue adecuada ya que no se trata únicamente de un conflicto entre dos personas, sino que hay repercusiones en los países que administran. Se requiere entender la importancia de las relaciones internacionales en términos comerciales, empresariales, de asistencia mutua. Precisó la analista asegurando que ni los insultos de Millet, ni las decisiones de Petro y la Cancillería son beneficiosas para ninguno de los territorios. Las implicaciones para los dos países son realmente lamentables. La situación que enfrenta a los presidentes con posiciones absolutamente extremas hace que la situación se convierta en lamentable, tanto para Argentina como para Colombia, precisó Munevar. ¿Hay una crisis diplomática? Aunque la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene consecuencias, no necesariamente significa que exista una completa suspensión de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos. Pero sí hay afectaciones, según el docente Manuel Camilo González. Los consulados siguen funcionando, pero los intereses de cada país sí se ven limitados, ante la ausencia de un embajador en el territorio. En ese sentido, puede presentarse consecuencias negativas en los sectores del comercio, la economía y la cultura. La decisión deja en el cogelador las relaciones. Esto quiere decir que estamos a un paso de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, anotó el experto. González aseguró que Argentina podría responder de manera discíproca y enviar a los embajados de Colombia en su país. Camilo Romero, de regreso, lo que implicaría una ausencia de representación del gobierno nacional en Buenos Aires. Sin embargo, existe un punto de vista contrario que indica que las afectaciones podrían no ir más allá para Colombia. De acuerdo con la explicación que brindó a Impoba de Colombia el analista político Mauricio Jaramillo Fácil, la expulsión de diplomáticos en Argentina es apenas normal y esperable, aunque es la primera vez que sucede con ese país. No van a tener muchas implicaciones más allá de lo político, que implica un terremoto, una situación inédita. Comercialmente no hay una relación robusta. En materia de migración hay muchos colombianos en Argentina, pero ahí no va a haber cambios, indicó el analista. Presidentes sensibles o mensajes de dignidad. Desde el punto de vista de Jassir y de Jorge Munevar, el mensaje que dejó el presidente Gustavo Petro con la expulsión de diplomáticos es de dignidad, y que en su calidad de jefe de Estado debe ser tratado como tal. Esto se extiende hacia la población colombiana que debe ser respetada. No obstante, Manuel Camilo González indicó que la manera en que Milet y Petro han llevado sus relaciones internacionales es básicamente una diplomacia de micrófono informal, magnificada por las redes sociales. Además, advierte que existe un contexto en el que, al parecer, los primeros mandatarios están siendo sensibles a esta diplomacia. Eso quiere decir que lo que se dice, por más mínimo que sea, implica la toma de decisiones más grandes. Los presidentes están siendo muy sensibles a los mensajes, particularmente la diplomacia de micrófono. Y esto lo que está generando es una red, unas reacciones muy voluntaristas que efectivamente terminan por cerrar capítulos de relaciones bilaterales antiquísimas, simplemente por cuestiones muy mínimas, aseveró el profesor de la Universidad Javeriana. El futuro de las relaciones de Colombia y Argentina Jorge Munevar explicó que las tensiones, discrepancias y decisiones bilaterales entre los países no parece que se vayan a detener, por lo menos por el tiempo que hubo en Gustavo Petro y Javier Milley en la presidencia. Esto acrecentará la ruptura diplomática que en este momento evidencia en el panorama y que podría tener implicaciones sociales, políticas y económicas para los territorios en un futuro. No podemos decir que es algo muy importante para la economía colombiana, pero las relaciones con un país como Argentina deben ser guardadas con mucho celo. Sin embargo, no creo que a futuro esto vaya a mejorar, porque son dos posiciones que no se ven conciliables, indicó el experto. Mauricio Jaramillo a cierta medida aseguró que no se ha visto una reducción de tensión entre los presidentes, sobre todo por las posturas aparentemente radicales que ha tomado el primer mandatario argentino con respecto a Petro. Va a ser muy difícil que, siendo Milley presidente, haya un restablecimiento. No veo a un Milley reculando, pidiendo disculpas. Creo que Milley desprecia a los diplomáticos, precisó el analista político. Incluso dijo que la decisión de Colombia hace que el jefe de Estado en Argentina se quite un problema de encima, teniendo en cuenta además que tiene otros problemas en su país que atender, como la inflación, el hambre y el desempleo. En ese sentido, indica que las relaciones diplomáticas entre los países entrarían a un estancamiento.